...porque difícilmente la vida, la historia nos permite medir lo irracional. Lo irracional, los sentimientos, esas gentes que de buena fe han ido y han votado sí, no, o sí, sí, o no, no, que ha habido de todo, pues eso es un sentimiento irracional. Dicen, ¿y cómo es que existe? ¿Cómo es que hay dos millones de tíos? ¿Están locos? No, no están locos. Son enfermos. ¿Y de qué? De la desaparición del Estado en Cataluña. La culpa la tiene el bipartidismo. Primero el PSOE, luego el PSOE, luego el PP, lo que quieran. El Estado desapareció. La sensación de ingravidez del ciudadano catalán respecto del Estado es total. La sensación de no tener fiscales, interventores de Hacienda, jueces independientes, políticos a los que acudir, incluso Rajoy, visto lo del fin de semana pasado, es lamentable, creedme, mi familia está en ese trance. Y eso, ustedes se preguntan, oiga, ¿y cómo un señor, Jordi Puyol, se arriesga la vergüenza, el escarnio, por cuatro mierdas de millones de euros en Andorra? ¿Cómo los tiene 34 años escondidos a riesgo de que nos enteremos cómo ha sucedido algún día? Porque vive en la impunidad, la que le han garantizado primero el PSOE y luego el PP. El señor que ha puesto la querella de Podemos, que es un sinvergüenza, Carlos Jiménez Villarejo, fiscal, el primer fiscal anticorrupción, le nombró a Aznar. Este sinvergüenza dice ahora que Felipe González le impidió, le impidió percutir a Jordi Puyol en el caso Banca Catalana. No lo dijo entonces. Los que peleábamos contra las corrupciones éramos otros. No llevábamos puñetas, ni teníamos la bandera, ni podíamos hacer que las cosas se investigaran. Y les puedo asegurar que lo hemos pagado. Lo hemos pagado con creces, exageradamente algunos. Y ese sentimiento de impunidad se mantiene. Ya lo creo. Recuerden, Baltasar Garzón llevó a dos varones de convergencia a la cárcel hace cinco años. Eso está por resolverse. Se llamaban a la vez de la penafeta. Poco antes, un año antes, tiraron por derecho la justicia en Cataluña. A veces hay casos tan clamorosos como el del caso Palau, donde encajan los pagos a una constructora que se llama Ferrovial con los ingresos de una fundación cultural. Y que va a convergencia. Y eso cinco años y medio. Miren, mañana entra a la cárcel un señor que se llama José Luis Núñez. Fue presidente del Barça, seguro que saben quién es, ¿no? Constructor, etcétera, etcétera. Hace 20 años que cometió los delitos que mañana, finalmente un éxito democrático, va a ver cómo es la cárcel por dentro, sin ir de visita. Esta impunidad es la que hace que los ciudadanos se sientan ingrávidos, que no sepan de dónde son. ¿Cómo voy a saber yo de dónde son si solo me tocan la música de un tambor que es el del nacionalismo? Porque tanto el PP como el SUE han convenido, en diferentes momentos de la historia de España, que ya les venía bien que robasen en Cataluña a los catalanes, los que son de su propio signo. Les ha parecido estupendo. Y el resultante son dos millones, no sé si cien mil arriba o cien mil abajo, me da igual, de personas que enfermaron. Que enfermaron. Que enfermaron y al final, pues quieren, no sé qué quieren, no saben ellos tampoco lo que quieren. Y no parece que en España se lo quiera decir nada. Voy a pedir un aplauso para todos los que han asistido. Para vosotros. Aplaudiros. Voy a pedir un aplauso para el alcalde de Galapagar, para el juez Cepidio Silva, para Alberto Sotillos, para Xavier Orcajo. Gracias, Xavier. Y voy a añadir algo. Gracias a los cámaras, gracias a la Gaceta, gracias a todos los medios de comunicación, a los técnicos. Y quiero añadir algo. Dar gusto a todos los que estáis aquí, socios, amigos del Club de Amigos, es casi imposible. Es casi imposible. Yo me conformaría hoy con que esta noche, cuando todos estéis en vuestro cuarto y os acostéis, os quedéis con algo positivo de lo que habéis visto aquí. Ya sé que ha pasado lo de siempre. El y tú más. Ya sé que pensáis que no tiene derecho ni el PP ni el PSOE a seguir mandando en España. Yo, humildemente, que no soy nadie, voy a dar mi opinión, que no la he dado. Yo creo que todo es posible en esta vida. Si todos nosotros colaboramos. Yo creo todavía en Rajoy. Le voté como 11 millones por el desastre que había ocurrido anteriormente. Y, por lo tanto, yo no sé si el señor Pedro Sánchez, con Alberto Sotillos, yo no sé si el señor Rajoy, con el alcalde de Galapagar, yo no sé si el Pidio, con su partido político, Xavier Orcajo y yo, con nuestra televisión, ayudando lo que podamos, o con nuestro grupo. Pero lo que sí está claro es que todos vosotros también tenéis que participar, poniendo buena voluntad, siendo honrados cada uno de nosotros, porque no solamente la indecencia está en la política, también está en la sociedad. Por lo tanto, os pido que sigáis unidos al Club de Amigos, que sigáis viniendo a las tertulias. Os pido perdón si no todos habéis hablado, si os he tenido que cortar, porque es muy difícil, muy difícil tener un programa de televisión, que estos señores de la televisión trabajen bien, que ellos cuenten sus verdades, porque para ellos son sus verdades, aunque para otros os parezcan mentiras. Yo creo en ellos, como creo en vosotros, y como quiero que creáis en mí, porque no todo el mundo es malo, y creo que aquí hoy se ha reunido gente buena. Buenas noches y el día 26 os espero. Gracias.